Buenas tardes, buenos días, vamos a preparar un mole, a ver como nos queda, el estilo leña quemada, aquí para real, eso va a ser pura cocina leña quemada, para nuestros suscriptores, los que gusten alguna comidita, sencillita, aquí estamos a la orden, con toda la higiene del mundo, para preparar un mole hoy 10 de febrero, dijera Lupillo, de julio, 10 de julio, saludos para todos los suscriptores, y como ven lleva cacahuates, semillas, una tablilla de chocolate, vinitos, clavos, pimientas, pimentón, unas semillitas de chile, unas semillitas de calabaza, una rajita de canela, un poquito laurel, unos ajos, una cebolla, y los chiles, que no salten chile patilla, chile negro, y chile guajillo, ahí ya lo está dorando, ahí ya lo está dorando mi, mi jane, déjenme ir aquí para que la vean, así es mi gente, como están, como han estado, disculpas por no recortarnos con ustedes, pero aquí andamos, aguantando los calores, muy caliente, muy caliente, saludos a su público, señorita, hola, saludos, bendiciones para todos, y pues aquí andamos, haciendo la comida, y ya ven, aquí le vamos a echar un poco de todo, me gusta mucho el mole a mí, por su arroz, su habichuela, arroz y su habichuela, saludos a mi amigo, Kevin Toscora, saludos, parce, hasta Colombia, saludos a mi amigo, para todos los nuevos, suscriptores que van llegando, muchas gracias, gracias por su apoyo, miren, enseñarle los chiles, miren amigos, aquí estoy dorando, en el comalito, los chiles, tengo chile ancho, chile negro, y chile guajillo, aquí está el negro, miren, y eso es lo que voy a estar haciendo, dorándonos aquí, les presumo, que ya tengo estufa, ya tenemos estufa nueva, amigos, porque la otra, se nos estrelló, de esta parrilla, ya la compró mi honey, ahí mis chanclas, jajaja, es ahí está, ya miren, jajaja, chanclitas, estufa nueva tenemos, gracias a Dios, y pues, no quedaba de otra, verdad, cuando uno menos quiere, que se descompongan las cosas, es cuando más se dañan, y pues no quedan de otra, sino que, como dice mi esposa, torala, lo que se tiene que hacer, y pues ahí van a estar los chiles, aquí tengo los otros, y los voy a estar echando en agua, y luego voy a freír lo demás, ¿cómo va el proceso? pues aquí duro, pero la cebolla es la que brinca un poco, tiene agüita, la pueden partir más chiquita, para que no cambie tanto, como así, mi esposa menos que se la partiera, yo le dije que así, jajaja, y yo estoy haciendo efectos acá, como si me brincara tanto, del caldito de pollo, para almorzar, bueno, ya está comiendo mi chiquillo, y ahí está, y ahí está todo lo de la especie, y después te regalos, vamos a mostrar aquí, qué lleva, ok, ahorita regresamos, pues aquí ya tenemos listo, todo el morado, y les voy a decir, lo que tengo aquí, aquí tengo cacahuate, dorado, dorado, ¿verdad? y semilla, semilla, ¿cómo se dice? calabaza, semilla, calabaza, luego tengo una cabecita de ajo, un pedacito de canela, dos tortillas doradas, con aceite, galletas Ritz doradas, ajongolí, dos gocitas de ajongolí, le puse cuatro pimientas dulces, de la grande, le puse como unos diez, clavos, y unos quince, ¿cómo se llaman nosotros? pimienta y pimientón, y luego aquí tengo dos, dos, ¿lo cebollas, los jitomates? no, mitad de una cebolla, dos jitomates, y puse una y media, aquí calentar tablilla de chocolate, chocolate abuelita, tengo semillas, de la que hice los chiles guajillos, semillas, las doré también, y es todo lo que tengo aquí, y, y eso es lo que yo use, una y media tablilla de chocolate, y yo nomás la pongo tantito, porque se calienta, para que no te tan dura, cuando las muerdas, es todo lo que le vamos a echar, el día de hoy, no tengo bolillo, por eso hice las riz, y las tostadas, y este es la oreja, ahí lo voy a moler, yo no lo he hecho, pero mi esposo me dijo, que le echara, dos hojitas nada más, es todo lo que le voy a poner, y aquí tenemos los chiles, ya listos, doraditos también, en el comal, y luego los sumergí, sumergí en agua, y es así, sumase que le quedó jamón, no sé si me entendieron, ¿sí? ¿sí? ¿qué? ¿qué me va a explicar? sí se explicó bien, porque yo mi voz, me está media rara, sí se explicó bien, ¿sí se explicó bien? ¿sí se explicó bien? ¿sí? cuando vamos a moler, para ponernos a hacer el mole, para comer, almorzar, y bien limpio todo, bien lavado todo, bien lavado todo, yo anduve ya lavando unas botellas, como saben que voy a hacer vino, ya tengo listo las botellas también, preguntaron que cómo hacía sentido, pues es muy sencillo, se hierven las cherries, se dejan enfriar, ahorita lo voy a colar, nada más se usa líquido, el líquido de la cherries, y ya lo dejo enfriar, lo voy a echar al alcohol, lo dejo enfriar, y lo voy a colar en las botellas, y esto queda, ya lo probé, está bueno, vamos a quitarlo de acá, con el almuerzo ya, no, sí, no, 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 que se vaya a quitar, tengo esta blusa, y todo, no, se va a hacer un leque, dale, ¿sí? esta misma agua que tenemos aqui y vamos a echar agua limpia vamos a moler vamos a la sal vamos a echar sal sal no azúcar y tambien vamos a echarle este de pollo o tambien de pollo vamos a echarle 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 se vea bien bonito se vea bien bonito que no se les pegue y aqui tenemos dos lenguas que mi niño no come mole el grande y pues le voy a echarle los tacos de lengua ya estan hierve y hierve ahi pero no se vean porque estan tapadas entonces que mas ahi estan con sus cebollitas o cabeza de ajo cociendose y ahi esta el señor moviendole al mole estamos en la fresca aqui pero caliente muy caliente muy caliente que esta aqui afuera estamos me pido y yo no siente que se puede no nada mas que ya va bien nervidito para comer y ustedes lo pueden hacer con caldo caldo de pollo pero yo no lo hago con caldo de pollo porque como yo lo guardo porque lo que sobra y cuando le puedes el caldo de pollo como que se echa perder mas pronto o yo lo hago con pura agua ahi vamos a estar demostrando cuando ya estemos disfrutando el platito y asi lo que yo les eche lo que le eche ya ustedes lo pueden hacer ya depende de la cantidad que quieren hacer ya los tres ocasiones ya les había mostrado ustedes echen a lo que ustedes gusten yo los voy a hacer a mi estilo asi mas o menos como lo hacía mi mamacita para descansar y al estilo de marta y gloria avilar y mi mamacita pero ahi les vamos a estar mostrando el platillo y pues gracias nos lo van a dar este video yo me hace una cerveza tenga bendiciones bendiciones a todos de huacán aunque no hemos comido nada pues ahi estamos ahi estamos ahi me he tomado bien saludos saludos y gracias para todos saludos para todos allá me veo en el espejo adios pues aqui esta el mole ya hervi ya hervi ya esta listo ahora vamos a disfrutarlo vamos a ver el arroz porque todavia no esta el arroz ahorita está pronto ese no tarda y listo el bolito ya cuando está tienen que dejarlo hervir un buen ratito para que todo se se posa muy bonito y sepa más bueno que de sus buenas hervidas así es listo bye muy buenas tardes amigos pues aquí vamos a disfrutar el molito el mole que preparó mi amada esposa y ya está ya está sirviendo la reina de las quincenas y como a mí y como a mí si me gusta el mole pues quédale y les presume el arroz les presume el arroz mi esposa siempre lo hace bien sabroso a mí me encanta frío con frijolitos de la olla disculpe el tiradero pero si no se hace tiradero en la casa un cochinero así es amigos pues vamos a disfrutar los platos amigos del mole y pues espero y y lo hagan a su gusto o como gusten hacernos y como lo hicimos nosotros y pues ya está listo y vamos a almorzar a comer y a cenar nosotros así nos malpasamos siempre todos el día pero gracias a Dios pues primeramente gracias por darnos el pan de cada día y bendecirnos a ver un techo donde dormir donde tener para dormir para mis hijos y pedirle bendiciones siempre verdad para toda nuestra familia bendiciones para todos ustedes que nos siguen y gracias gracias saluditos para todos gracias falta la tortilla ya están calentitas bueno amigos pues vamos a comer vamos a comer algo por la vida primero Dios ay 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 ya muero que llega la hora de partir me voy a ir bien pando ¿cuál es el maño? me voy a ir bien pando creo que me va a dar sueño en el camino yo pensé que ya habías acabado lo de ahora dice mi esposa deli deli que luego antes la coquita la pexi mi esposa coca yo pexi mamá va a comer y luego este todos los días la verdad lo tomamos ahora pero ahora con el mole se le atocó a mi esposa con el mole y las carnitas ya estaremos haciendo unas carnitas también la comida amigas bien ricas ya le falta ya se me falta los carnitas ya se me falta los carnitas ya me huele ahora queda más oscurito porque le eché más chile ancho el chile ancho lo pone más oscurito mi esposa agarró mireneta mi esposa agarró mireneta ¿de qué? porque ya se lo había olvidado no me pongo mi esposa me pongo a las cabras pero entre los dos nos ayudamos nos apoyamos y yo le digo amor ¿te acuerdas que mas? y alguien me dice si esto es todo y a veces el también así y así estamos uno al otro uno si te olvida el otro se acuerda si apoyando a los amigos y ya saben yo siempre empiezo con mis paquitos y yo la toqueada miren amigo Lupillo miren un gracias a comer un molito amigo Bartoro saludos saludos Lupillo saludos a su linda esposa a sus hijos bendiciones para ellos y gracias por todo Lupillo mi madre es troncoso mira la amiga nos salva sus hijos su nuera sus nietos bendiciones yo quiero saludos tia maria bendiciones ay dispuestas si se me olvida alguien pero a ver se los pasan no hay alguno pero saludos para todos mi vida a ver que de corazón pensamos siempre en todos los suscriptores. Saludos al amigo Miguel Oresky, a su esposa. Bendiciones para ellos. A la morena y el pieto. Saludos para ellos también. Dios los bendiga. El amigo Enrique del Matito. El Matito. Saludos a Daniel y Ángeles. A toda su familia. Papá Che, mamá Ceci, saludos. Gracias, gracias por el apoyo. Mamá Ceci, bendiciones. Para el hermano de Ángeles, también saluditos y bendiciones. Disculpenme a ver si me van los nombres, pero ellos ya saben que aquí están nuestro corazón. Y gracias por el apoyo y gracias por todo. Así es para todos. Saludos al amigo José, familia Black. Saludos a usted. Como manecieron los calambres. A sus hijas. Y pues, para todos, amigos, para todos. Para el amigo User123, saludos al amigo User123. Saludos a su esposa Elizabeth. Saludos a sus papás, a sus hermanos, a sus hermanas. Juan Luis, José, gracias por su apoyo. Juan Luis, gracias por su apoyo. Oh, me limpio y me llevo, me llevo. El mole sí es el limpo, no es el para. Dicen que si no te manchas de mole, es que no comiste mole. No sé si siempre han visto que ha pasado eso. Va a una fiesta y siempre te tiene que caer una gotita de un lado de mole. No vayan de blanca a la fiesta. Porque le van a decir, ya son de fuides, vale. Fuides a la gorra, vale. Saludos al amigo, este, la cícama de Roberto, a su esposa. Lo conocen como el señor de la cícama. Bendiciones para ellos, esperemos que se encuentren bien. Ya saben, aquí está su casita el día que gusten. Amigo Vicente Cruz. Vicente, recórtate. Ya le he dicho a la amiga que cuando gusten, aquí está su casa. Bienvenido. Saludos amigos, para todos, todititos, nuestros suscriptores. Gracias por su apoyo, para los que van llegando, para los que se están suscribiendo. Muchas gracias, gracias y gracias. Igual estamos amigos, los dejamos. Gracias, bendiciones para todos. Bendiciones para todos, gracias. Saludos, gracias. Se agradece por ver nuestros videos. De todo corazón a todos. Adiós.